Esta es la piscina de la Parroquia General Proaño, en la que el profesor Walter Calle, como un novedoso emprendimiento, ha conformado la Escuela de Natación Agua Azul. Para la inauguración, llegó sorpresivamente la nadadora olímpica Samantha Arevalos Salinas. Es una grata sorpresa, inesperada de verdad. No habíamos imaginado contar con su presencia aquí, tal vez a futuras ocasiones. Qué privilegio que tenemos. De todo corazón, Sammy, bienvenida. Esta es su humilde casita. Yo sé que sus inicios en la natación estuvieron en una piscina similar. Y miren ustedes, acaba de regresar de Tokio. Así que, a nombre de mi familia, de mis compañeros, Sammy, bienvenida. Le cuento que este proyecto inicia el primero de septiembre con la ilusión de tener una escuelita de natación. De compartir con los niños ese aprendizaje de nadar. Porque dicen que nadar es importante incluso para salvar la propia vida. Así que, con esa ilusión empezamos este proyecto. Y que, por casualidades de la vida, nos encontramos con un gran entrenador. Porque es sabido que aquí en Macas, en la provincia, entrenadores de natación son muy pocos. Escansean. Y, por esas casualidades de la vida, digo, nos encontramos con Bayron. Que tiene una amplia trayectoria, no solo como maestro, como profesor de natación, sino también como formador de jóvenes en la academia militar. Así que, en ese proyecto estamos, Sammy. Y Dios quiera que, con su presencia, nos fortalezca más ese sueño de brindar a los niños esta oportunidad de aprender a nadar y de ser unos disciplinados deportistas. Y, quién sabe, que alguien siga sus pasos. Para mí es un privilegio poder compartir esta tarde con ustedes. Entonces, como dijo Walter, fue una sorpresa. Y yo acabo de llegar de viaje, pero no quería perderme la oportunidad de conocer este lindo lugar que, a iniciativa de ustedes, empieza un nuevo rumbo junto al profesor, al cual les deseo muchos éxitos. Les felicito a los padres de familia que están aquí, que dan su tiempo para sus hijos. En ustedes empieza este largo camino. Ustedes son los que, por su tiempo, traen a sus hijos acá. Y con su dedicación, su acompañamiento, la motivación empieza de la familia. Y eso yo les felicito mucho a todos los que están acá. Estoy muy feliz de poder verles a los niños ya aquí, disfrutando de la piscina, aprendiendo con el profesor. Es un largo camino que empieza así. Uno empieza disfrutando del agua, jugando con sus compañeritos y disfrutando con su familia también acá en el día a día. Y poco a poco los sueños empiezan a crecer. Por eso yo les incentivo a ustedes a que se atrevan a soñar. Atrevan a soñar en grande, a compartir lo que ustedes quieran con su entrenador, con sus padres. Que yo sé que ellos les van a acompañar, les van a apoyar y ustedes podrán hacer las cosas que ustedes se propongan. Espero compartir con ustedes más momentos en este lugar y con el tiempo ir viendo a campeones que se irán formando aquí día a día. Quiero felicitar a Walter y a todos los que estén a cargo de este lugar. Realmente es una bendición para los niños, para la juventud. Como hemos visto, el Ecuador va creciendo muchísimo a nivel nacional en cuanto a deporte paralímpico. También hemos tenido medallas olímpicas en estos últimos Juegos. Yo creo que eso nos hace soñar muchísimo más a nosotros como ecuatorianos. Y habiendo espacios como este, creo que nos da la oportunidad no solo de soñar, sino también de empezar poco a poco. De enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, que ellos pueden tener muchas oportunidades en cualquier actividad. En este caso la natación, uno de los deportes más completos que existe. Que les va a enseñar muchísimo. No solo estar bien físicamente, sino emocionalmente. Que como usted lo comentó, ellos ahora están acá disfrutando con sus amigos. Poco a poco el deporte les dará, les formará en lo integral valores que les ayudará a lo largo de su vida. A ser responsables, a ser disciplinados. Y ellos irán también poniéndose sus metas a lo largo del camino. Y todo es posible, como lo hemos visto últimamente en estos Juegos. Y así se empieza. Entonces, les incentivo a todos los que estén a cargo, que sigan con la misma motivación. Apoyando a los niños, ayudándoles a ellos, a los padres. Y de mi parte y de los deportistas que ya hemos tenido alguna trayectoria. Creo que eso también nos ha enseñado el deporte. Que podemos compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. En lo que dependa de mí, yo pondré de mi parte. Y así, en algunos años, la alegría más grande será verlos a ellos también compitiendo. Representando a nuestra provincia, a nuestro país. Gracias. Soñaba yo que algún día llegue Samantha a este escenario. Y estábamos preparados para eso, pero no precisamente hoy. Cuando estamos dando nuestros primeros pasos con este reto que tenemos. El cariño ha sido siempre permanente. Y es así que queremos expresarte, Samantha. Sabíamos que algún día ibas a llegar. La nadadora olímpica que tiene Morona Santiago, que tiene el país. Merece mucho más. Pero aquí en este sencillo recuerdo está nuestro cariño, Samantha. Así que, felicidades a todo el corazón. Y lo mejor he hecho en Probaño, Santa. Hecha en Probaño. Muchísimas gracias. El experimentado militar y entrenador de natación Bailo en Chamba estuvo también complacido de contar con tan importante visita. Me siento muy orgulloso, mija, de estar al lado de una campeona. Esta señorita es un ejemplo para todo el mundo. Y especialmente para nosotros como militares. Una anécdota. Usted conoce cómo son los buzos, los hombres ranas. Conversábamos con un compañero. Le decía, oye, pero yo no sé de dónde tiene tanto aire los pulmones, las amantas. Y nosotros con este cilindro no avanzamos. Y ella, cómo, nada en el mar. Una, siempre nosotros en el ejército. Samantha, Samantha, Samantha. Usted sabe la disciplina que existe en el ejército. Y la disciplina le ha llevado a un éxito, mija. Me siento muy orgullosa de estar al lado de usted. Siga adelante. Siente que usted va a ser la próxima campeona olímpica. Bendiciones y éxitos, Samantha. Y muy amable por estar aquí presente. Gracias, buenas tardes. El mentalizador de este proyecto deportivo expresó que la Escuela de Natación Agua Azul se creó para dejar atrás las limitaciones que nos impuso la pandemia. Es una chica que ha estado en distintos países del mundo y en competencias fundamentales como son los Juegos Olímpicos. Me permito públicamente reconocer mi admiración y mi cariño para Samantha. Este proyecto, les cuento, nace con la ilusión de brindar un espacio de recreación, de aprendizaje deportivo, considerando de que los chicos acaban de salir en el mundo entero de una pandemia que les mantuvo encerrados y que el deporte es el mejor mecanismo para recuperar ese tiempo perdido. Ese tiempo que nos hizo reflexionar y en el que el ser humano consideró o estaba expuesto prácticamente a todo, incluso a desaparecer. Hemos empezado este sueño con un grupo de niños y esperamos seguir abriendo las puertas para llegar a un cupo de, si Dios permite, de hasta 60 chicos que puedan trabajar en este escenario del Complejo Recreativo Rafael María Cabrera. Bueno, los padres tienen que simplemente acudir a este escenario, llenar una ficha de inscripción, también una ficha de post-COVID que sugiere el COE nacional. Con esos primeros parámetros, entonces, procedemos a la inscripción, el costo es de 20 dólares y trabajamos de lunes a jueves. En esos cuatro días hemos sacrificado la atención al público, toda vez de que este es un escenario público, no tenemos la asistencia de personas extrañas a los alumnos, entonces, hemos priorizado eso, la práctica del deporte en los chicos desde los tres años en adelante. Y como usted verá, mi estimado Miguel, tenemos también niños con discapacidades diferentes y eso nos da un plus aparte y nos emociona mucho trabajar, toda vez de que el instructor tiene experiencia en el manejo de estos temas. Los nadadores, entre ellos, algunos con discapacidades, se forman felices en esta disciplina deportiva. Desde la parroquia General Proaño, Miguel Alfonso Parra, Expreso de Morona, Santiago.